en el simposio, en donde somos el grupo número dos y teníamos planificadas dos exposiciones, la de Iván Mena, al cual le solicito el favor de pasar acá a la mesa principal, y teníamos otra con respecto a un representante de la Casa Presidencial, pero no se hizo presente, entonces vamos a tener en esta primera parte a solamente Don Iván, él es el Director General de Educación Técnica y Capacidades Emprendedoras del Ministerio de Educación Pública y nos va a hacer la exposición titulada Importancia, Incidencia, Estado Actual y Desafíos de la Educación Técnica con Respecto al Desarrollo Socioproductivo del País. Le voy a ceder la palabra a Don Iván. Muy buenas tardes, señores y señoras, en primera instancia siempre tengo que iniciar agradeciendo a Dios las oportunidades y a ustedes por invertir parte de su importante tiempo en eventos de estos, eventos de análisis y de recapacitación incluso en muchos de los temas que se tratan. A mí me solicitan que hablemos un poquito sobre la educación técnica en general, sin embargo, de manera de aclaración me voy a referir sólo a lo que conocemos como la educación técnica profesional, o sea la educación técnica que hace el Ministerio de Educación Pública. En Costa Rica tenemos muy marcadas los tres estadios de educación técnica, la educación técnica formal, la educación técnica no formal y hoy definitivamente tenemos muy fundamentada la educación técnica informal que responde a todo este montón de institutos, escuelas técnicas y otras sociedades, otras sociedades anónimas que se dedican a dar cursos y cursillos en educación técnica. Sólo en el área de San José, por ejemplo, tenemos 73 centros educativos privados que se dedican a la enseñanza de la mecánica automotriz, sólo en el área de San José. Entonces, de hace unos 10 años hacia acá, este tipo de educación se ha venido proliferando, hoy en día e incluso logramos ver sucursales de estos llamados institutos a nivel nacional. Hace poco estuve en Golfito atendiendo un proyecto que estamos desarrollando en Cano de Manuel Vicente y justo a la par hay un instituto de los primeros que empezaron a salir a nivel nacional de educación privada. Entonces, tenemos bien definidas las tres etapas y esto nos hace pensar y nos debe de hacer pensar. ¿Y qué más que el ambiente que se está propiciando con este foro? Cuando hablamos de la ley fundamental de educación, su creación y cómo ha trascendido ella desde sus inicios hasta la fecha, siempre es importante evaluar para hallar oportunidades de mejora en cada uno de sus espacios, en cada uno de sus modalidades, que son también bastantes. Siempre es momento para tomar decisiones, siempre es momento para plantear acciones concretas de mejora y entonces yo en una presentación corta, aunque ahora tengo todo el tiempo, esas son bondades, voy a darles un panorama más o menos de cómo está la educación técnica y sobre todo al final discutir hacia dónde vamos, si es que se puede definir el hacia dónde vamos y lo hacemos de una manera concreta. En primera instancia, una pequeña definición o algunos datos concretos de la importancia de la educación técnica profesional en el país. Entonces, lo que hice fue tomar algunas noticias de los medios nacionales e internacionales, en donde se manifiesta claramente la necesidad. En algunas publicaciones de la Nación, por ejemplo, aquí hay un título, la mitad de las empresas están hambrientas de técnicos, persiste un déficit de técnicos medios, esta es una noticia de 2015, clara y llana a la educación técnica que en este momento me toca dirigir. Deloitte dice que la fuerza laboral costarricense es reconocida a nivel mundial. La importancia, para tratar de enfocarla, la importancia de la educación técnica, la tengo dibujada en este gráfico que tengo acá. La educación técnica profesional tiene algunas características que definitivamente la diferencian de la educación y la formación técnica profesional. Nosotros tenemos una dirección, tenemos relación directa con los centros educativos, además tenemos una vinculación directa con el sector empresarial y definitivamente somos lo que nosotros le llamamos popularmente estudiantes céntricos. Nuestro centro de estudio, el centro del universo de la educación técnica definitivamente es el estudiante. Y en nuestras planificaciones hemos venido desarrollando una serie de ejes temáticos y una serie de ejes estratégicos que ayuden a tener muy bien definida esa orientación. Siempre cualquier acción que se haga en educación técnica debe responder a la pregunta en términos de resultados, cuál es el beneficio que va a recibir el estudiante. En términos de currícula, en términos de gestión, en términos de administración, en términos de inversión, cuando a nosotros nos llegan proyectos de X tipo, siempre la pregunta inicial es cuál es el beneficio directo para el estudiante. Si no cumple con ello, entonces tenemos que repensar. Y estamos haciendo los esfuerzos necesarios para que no sea un simple elemento filosófico que se escribe de manera semántica y me redactan ahí un enfoque cuya realidad no necesariamente trasciende al beneficio directo de los estudiantes. Recién finalizando el año pasado, tuvimos un acto importante, una oportunidad lindísima que Dios nos dio. Tuvimos la oportunidad de hacer la presentación de nuestro sistema educativo ante la UNESCO. Y presentamos lo que somos, lo que nosotros hacemos. El hecho de que Costa Rica lleve de forma paralela la educación académica hacia el bachillerato y la educación técnica hacia el título de técnico medio, eso no lo hacen todos los países de este mundo. Para que tengamos un dato, de los 23 países actuales que están inscritos en la OCDE, ninguno hace de la forma en que nosotros hacemos llevar paralelo esto. Esto ha llamado mucho la atención y fue uno de los pilares que nos ayudó para que Costa Rica logre ingresar a la red de la UNESCO que se llama la UNEVOC. Es una red específica, especializada en educación técnica para el mundo a través de UNESCO. Y pues tuvimos el agrado de ser nombrados asesores, expertos integrados en educación y formación técnica profesional hacia el 2030. Repito, lo que llamó la atención es este paralelismo que nosotros llevamos. Incluso para don Simon Field, que es el gurú de OCDE para educación técnica, en sus planteamientos, en una de las reuniones one and one que hemos tenido que hacer para el proceso de la OCDE, he preguntado algo muy concreto. Don Juan, debe ser muy complicado y debe ser muy duro para los estudiantes llevar el currículum de educación técnica en Costa Rica. Pues no sé si será duro, lo que sí es que sí es importante. Y se requiere de un esfuerzo importante. Entonces, la población de jóvenes en educación técnica sí deben de tener algunas características relacionadas a la automotivación, al autoesfuerzo, a la autodisciplina para poder tener un resultado de éxito. La intermediación con el sector empresarial para nosotros también es vital. Nosotros, el año pasado, hemos desarrollado 37 mesas empresariales, 37 mesas de consulta con todos los sectores. Entonces, ¿cómo nosotros hemos tratado de mejorar la vinculación de la educación técnica con el sector empresarial? Nosotros agarramos el mapa y la malla de nuestros programas de estudio y se los hemos entregado al sector empresarial para su respectiva revisión y ajuste. Pues es claro que el sector empresarial lo que me va a generar son lo que yo le llamo una cosa laboral. Ellos hablan de competencias laborales. Entonces, ellos, dentro de esa cartilla programática que yo les estoy entregando, ellos empiezan a quitar y poner contenidos de acuerdo a las necesidades y las expectativas. Esto es un tema que voy a profundizar un poquito más adelante. Una vez que el sector empresarial nos arma eso que yo le llamo la cosa laboral, nosotros lo traemos y se lo doy a los docentes de las 57 especialidades que tenemos actualmente. Y estos docentes son los encargados precisamente de transformar esa competencia laboral que me está solicitando el empresario en una competencia educativa. Vamos a ver, un empresario nos solicita que él requiere que los estudiantes aprendan a sembrar un arbolito, pero que además de sembrarlo, ese arbolito pegue. Esa es una competencia. Eso es muy fácil para el sector empleador. Y ellos, en términos de los famosos tres meses de prueba, se pueden dar cuenta si el primer día sembró el arbolito y al final de los tres meses todavía el arbolito está vivo. Entonces, ahí ellos podrían decir que el estudiante es cualificado. Sin embargo, nosotros no tenemos tiempo para esperarnos tres meses para avaliar estos procesos. Entonces, es claro que nosotros esa competencia la tenemos que transformar en una cosa educativa. Y es precisamente el docente el que tiene que tomar esa competencia solicitada y establecer la integralidad, asociarla a todos los saberes que existen. Porque nos basamos no solo en el aprender haciendo, sino en el aprender al aprender, aprender a hacer, aprender a convivir. Todos esos elementos los incorporamos dentro del currículum. Y una vez que terminamos ese trabajo con los docentes, que es la vinculación, dirección, centro educativo, ya salí del sector empresarial, se lo doy a mis asesores. Y cuando se los entregamos a los asesores específicos, ellos entonces toman eso que ha hecho el docente y lo llevamos, lo que yo le llamo, a la realidad. Y la realidad, simple y sencillamente, trasciende al mapa y la malla curricular que ha sido aprobada por Consejo Superior de Educación. Entonces ahí entramos con las limitaciones de las horas asociadas a cada una de las unidades de estudio y las suballas y le damos ya forma a lo que al final conocemos como el programa de estudio, que lo enviamos al Consejo Superior de Educación y de ahí pues obtenemos los avales y salimos con los programas de estudio hacia los estudiantes. Entonces tenemos dibujado toda una articulación que nos viene a garantizar una integralidad de los programas de estudio de manera tal de que todos estos tratan de cumplir con algunas características que yo uso de utilizar este gráfico. Es el modelo del iceberg. Nosotros nos concentramos definitivamente en el área de las destrezas, las habilidades, los conocimientos. Es la parte visible, ¿verdad?, de un iceberg. Quizás incluso para algunos es considerado que esto es lo más sencillo de alcanzar porque son cuestiones que se abordan frecuentemente. Pero debajo del iceberg se dice incluso la teoría que es el mismo tamaño hacia arriba que el mismo tamaño hacia abajo. debajo del iceberg tenemos una serie de aspectos relacionados, por ejemplo, a los rasgos de la personalidad que no son tan comunes, que no se incluyen o que no es tan fácil de incluir. Estos dos aspectos, la parte superior del iceberg y la parte inferior, o sea, esto podríamos decir que son las hard skills, la parte dura de los conocimientos. Y aquí lo que conocemos como competencias blandas y las habilidades blandas, nosotros las asociamos en una sola cartera que le llamamos competencias para la empleabilidad. Estas competencias para la empleabilidad, entonces al final es la sumatoria de lo que hace algunos años se tenía dividido que eran las competencias blandas y las competencias duras. Y de repente encontramos los currículos muy enfocados en la parte de las competencias duras por la presión de los sectores, ante la pertinencia o la impertinencia de los programas de estudio técnicos. Ahora asociamos la integralidad a toda una política de transformación curricular y las encerramos acá. Este abanico de competencias para la empleabilidad se ha ampliado. Hace algunos años, hace algunos años, a nosotros el sector empresarial nos decía lo que requerimos de los y las estudiantes, egresados de la educación técnica, es que sean ordenados, que sean muy responsables, que sean limpios, y nosotros nos encargamos de pulir la parte técnica. Y ese discurso lo escuché durante bastantes años, incluso desde mi especialidad como docente. Hoy en día no es tan corta la exigencia general de parte del sector empresarial. Hoy en día una persona, para que sea competente y a la vez empleable, tiene que tener una serie de características asociadas a otras competencias. Ya no es solo la parte de los valores, sino que además tiene que tener conocimientos elevados, así lo acabo de ver en un currículum, conocimientos elevados en Office. Pero cuando entonces yo mando un documento a la empresa y le digo, por favor definirme que son conocimientos elevados. Me dice, no, don Iván, muy sencillo. No solo tiene que saber de Word, Excel y PowerPoint, tiene que saber de Revit, y tiene que saber de AutoCAD. Y me pidieron dos ahí programas que ahorita se me escapan de forma específica. Me dice, pero además tiene que saber mandar correos. Pero además tiene que tener la capacidad de filtrar toda la información en una hoja de cálculo. Y por favor, sería buenísimo que usted incluya en sus programas capacitaciones de Access y de Project. Más o menos me estoy contextualizando. Cuando yo recibo toda esa cosa laboral, y yo se la voy a los docentes, lo primero que me dicen los docentes, don Iván, vamos a pasar el técnico medio de siete años, porque en tres años y medio no voy a salir. Entonces nos toca concentrar, ¿verdad? Esas son las competencias para la ampliabilidad. Pero no me quedo ahí, esa es la parte técnica. Además me dicen que el estudiante debe tener un conocimiento instrumental del inglés. No sé si estamos asociados con esa designación, ¿verdad? Que tengan un conocimiento instrumental del inglés, el inglés técnico, pero cuando yo amplio con los empresarios me dicen, don Iván, no pretendemos que hablen inglés, pero sí queremos que no le tengan miedo al inglés. Entonces resulta que con ese planteamiento te ayuda a reenfocar el término de la barrera, el aprendizaje del inglés. No trasciende única y exclusivamente el tema de la motivación y de la automotivación. Trasciende el tema de que me da temor, pero sobre todo me da vergüenza hablar inglés en la población juvenil. Aunque andan tarareando y andan cantando el inglés, a la hora de enfrentarlo siempre hay una albicilla e incluso lo entienden pero prefieren trasladarlo. ¿Verdad? Es una temática, bueno, eso tengo que incluirlo dentro de la cartera de las competencias para la ampliabilidad. Entonces este abanico es grande, es grande y en un currículo limitado, de acuerdo a nuestra jornada educativa de ocho horas, es un trabajo que lleva tiempo y que hay que hacerlo con un nivel de priorización importante para cumplir con una característica de la cual no nos podemos quitar. Y esto lo digo con, voy a decir, despacio y con mucho cuidado porque es parte de la discusión de lo que me consultan que desarrolle. La pertinencia a los programas de estudio, esto es muy sencillo. No hay forma de que los programas de estudio que generamos en educación técnica sean pertinentes en una relación uno a uno con las necesidades y expectativas del sector empresarial. Menos en este país. Eso no se cumple en ningún país desarrollado. Y mucho menos en este país en donde nuestro mercado laboral es relativo y altamente inconsistente. ¿Sí? Y ahora vamos a ver algunos números. Entonces, cuando yo termino el programa de estudio a tres años, ya la empresa privada, la empresa privada me está cambiando la tecnología cada seis meses. Entonces, un programa de estudio, ningún programa de estudio, lo voy a decir de otra forma, ningún programa de estudio puede reaccionar cada seis meses. Y si aplicamos la parte de nuestra jurisprudencia y nuestro Estado también, legal, no permite. Y en nuestro caso específico, la educación técnica profesional es cíclica y sistémica cada tres años. Entonces, como tengo décimo, décimo y duodécimo, ese programa de estudio tiene que trascender esos tres años. Y después de esos tres años nos dan la posibilidad de variar hasta un 40% el programa de estudio. Entonces, vamos a ver adelante cómo estamos paliando esta situación. Porque al final de cuentas, no porque este sea el programa de estudio es que podamos decir que eso es lo que tenemos y ya no. Hay que buscar una solución. Y hemos ideado un plan estratégico para poder trabajar de manera más directa con las necesidades y las expectativas. Y para aclarar, claro que tomamos en cuenta las necesidades y las expectativas del sector empresarial. Pero nuestro enfoque y nuestro fin es la empleabilidad, el mejoramiento de la inserción laboral con movilidad social ascendente. Ese es nuestro enfoque. Claro que atendemos a las necesidades y expectativas del sector empresarial, pero el fin que buscamos es que nuestros muchachos encuentren trabajo lo más pronto posible y que sea remunerado de acuerdo a sus escalafones competentes y cualificativos. ¿Cómo incide la educación técnica en el sector laboral costarricense o en los sectores costarricenses? Nosotros tenemos definido la incidencia en el mercado laboral, pero también nosotros tenemos que pensar, y aquí es donde solicitamos apoyo de todos ustedes, aquí todas las ideas son bienvenidas, nosotros dividimos o separamos el tema de la competitividad y la productividad. De hecho, hemos creado desde Casa Presidencial han creado una comisión para el análisis de la competitividad del país. Y, pues, nos hacen la pregunta de educación técnica ¿qué pensamos y qué detectamos nosotros en términos de competitividad nacional? La gráfica no la tengo, se las cuento. En términos de competitividad, para tener un elemento, ¿verdad?, de comparación, así como la comparación del Producto Interno Bruto es el Producto Interno Bruto de Estados Unidos y hacemos una relación para establecer una comparación, el término de competitividad también, entonces, tomamos como referencia los niveles de competitividad de Estados Unidos. En la actualidad, en la actualidad, nuestra competitividad desde los 70s a los 80s fue creciendo y de una manera muy importante, pero de los 80s hasta llegando al 2000 prácticamente es una curva decreciente bastante, bastante vertiginosa. Hemos decrecio en competitividad más de 11 puntos de acuerdo al nivel que teníamos en los 80s y ahí llegamos a una posición de permanencia, sin embargo, en esta posición de permanencia muy por debajo de la competitividad que teníamos en los 80s. Entonces, cuando analizamos las tres áreas de la competitividad, sector agropecuario, sector industrial y comercial y servicios, hay una noticia que yo le decía a los expertos, una anécdota, fue una reunión interesantísima porque ¿qué hace un educador? mis raíces son totalmente educativas, estudié un poco de psicología pero nunca lo apliqué, mis raíces son educativas y solo yo era educador y todos los demás eran economistas, entonces yo les decía ustedes tienen que entender algo, todo ese montón de números y fórmulas que ustedes están haciendo y yo tengo que transformarlo en una cosa educativa, entonces tenemos que ir despacio, pero parafraseando y llevando a español todas las gráficas y todas las fórmulas que ellos hacen, en estas tres áreas la zona que tiene en este momento en Costa Rica y estos son datos del Banco Central, menor competitividad a nivel nacional es el área comercial y servicios, entonces yo les digo bueno y ahí no están, esto no es un tweet de último momento, estamos claros que nuestra oferta educativa y ahora lo van a ver en gráficos está altamente concentrada en el área comercial y servicios, pero pues sí que es claro yo tengo que responder a la tendencia y resulta que ahora les voy a proponer revertir esto para poder nosotros tener un poco más de inserción y tener un poco más de pertinencia de acuerdo al comportamiento nacional, es un tema de prospección, no es un tema de proyección, ahorita vamos a ver la gráfica, la incidencia entonces la resumimos en nuestro estado y nuestro formato educativo, la educación permanente y continua, 12 años educativos lo que tenemos a partir de noveno año entraremos a la educación diversificada en donde el estudiante aquí decide continúa en una institución académica hasta quinto año para su bachillerato o decide ingresar a un colegio técnico cuando llegamos a este nivel esto que está de aquí para allá es educación no formal entonces nos concentramos de esta flecha hacia acá cuando un estudiante entonces decide entrar a la educación técnica en la buena teoría tiene un escalafón más definido para ingresar al mercado laboral a la especialización superior o a la educación superior universitaria entonces nuestra incidencia en números no la dan instituciones como la UCAEP la unión de cámaras y asociaciones del sector empresarial UCAEP hace algunos años hace tres años hizo una encuesta a nivel nacional en todos los sectores y dentro de su encuesta hace esta pregunta trabajan en su empresa técnicos medios graduados de los colegios técnicos profesionales del Ministerio de Educación Pública un 60% de empresarios dice que sí y un 3% no respondió un 37% dice que no entonces estamos diciendo que en el sector empresarial nosotros tenemos un 60% de presencia no estoy estipulando el número de personas que están pero en un 60% de nuestro mercado laboral hay presencia de estudiantes egresados en este momento nosotros somos 104.363 estudiantes matriculados en educación técnica anualmente la educación técnica nacional entrega al sector laboral en un promedio de 6.160 egresados en todas las áreas en 57 especialidades diferentes entonces para 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 darle soporte a ese número de 6.000 estudiantes o 6.000 egresados en promedio y relacionarlo con la incidencia nosotros tenemos gráficos de inserción laboral nosotros visualizamos la educación de esta manera así de sencillo es una herramienta para el desarrollo pero definitivamente es el bien colectivo que más moviliza socialmente esto lo puse ahí solo para dicen que a veces uno tiene que poner algo para despertar al auditorio si uno se está haciendo muy monótono ¿verdad? entonces por lo menos ya los pusimos a leer un poquitito así concibimos los datos de inserción laboral bueno antes de llegar a los datos de inserción laboral UCAEP estos son datos de UCAEP nos hizo una calificación a la educación técnica nacional y en una escala de uno a cinco le pregunta al empresario cómo percibe el nivel de formación de los egresados de la educación técnica y un 53% dice que muy bueno un 25% dice que excelente y un 16% dice que bueno entonces sumando los positivos el sector empresarial en un 78% nos califica entre bueno y entre muy bueno y excelente entonces nuestros números son bastante positivos a pesar de que somos bien pequeños porque en términos de presencia en el sistema educativo somos o representamos únicamente el 19,5 el total de la educación secundaria cuando los países exitosos no uso usar desarrollados ni otras designaciones los países que han tenido otros éxitos diferentes a los que nosotros venimos teniendo tienen un 30% educación académica y un 70% de educación técnica ¿verdad? pero tampoco eso significa que nosotros tenemos que echarnos a la carrera para poder empezar a mejorar esos números el estado actual de la educación y la educación técnica profesional hoy somos 137 colegios 86 secciones técnicas nocturnas tenemos 6 grupos en modalidad a 2 años en total 223 servicios y estos son datos del 2016 hay 104 mil 782 estudiantes matriculados esta es la distribución en términos de de cantidad de especialidades según las áreas entonces en comercial y servicios tenemos 24 especialidades en el área industrial 24 especialidades y en el área agropecuaria tenemos 7 especialidades tenemos 2 especialidades la vez que están por salir y esperaríamos para el 2019 tener 3 especialidades nuevas nos proyectamos hacia el mantenimiento de edificaciones con esto lo que queremos es profesionalizar el que nosotros comúnmente conocemos como el maestro de obras pero lo que debemos llevar al nivel profesional queremos reactivar una especialidad que hace varios años lamentablemente dejó de funcionar que fue una especialidad que empezó con el nombre de cosmetología después se llevó a estética y ahora lo vamos a llevar no sé cuál va a ser el nombre pero está relacionado al área de la estética y la atención del spa ahí tenemos un nicho importante estamos terminando nuestro estudio de impacto para crear una especialidad de esas y la tercera es una especialidad que no existe a nivel de latinoamérica que es el mecánico mantenimiento industrial porque lo que existen son muchas designaciones alrededor de la ingeniería industrial nosotros mismos tenemos especialidades asociadas a la ingeniería industrial pero no a la mecánica industrial en términos populares este mecánico industrial es ese MacGyver ¿verdad? es ese MacGyver es ese todólogo que atiende cierta área del sector empresarial por ejemplo el sector turismo el sector turismo no debe ser atendido única y exclusivamente con turismo rural turismo de alimentos y bebidas no sólo la atención del servicio al cliente y todo lo que esto significa sino que ese sector necesita precisamente un todólogo porque en los hoteles cuando se estropea el ascensor tiene que venir alguien de San José y sólo el viaje de aquí para allá cuesta alrededor de 700 dólares sólo en viáticos mientras que nosotros podríamos estar atendiendo esto es una especialidad que esperamos poder tener la aprobada ya para el 2019 ¿qué es la modalidad de dos años? la modalidad de dos años esta de acá la modalidad de dos años es una es una modalidad que se aplica para estudiantes que ya tengan aprobada la educación diversificada un estudiante ya logró ganar la diversificada entonces va en una modalidad más corta ¿verdad? esta modalidad de dos años es dirna sí este se llama dos años porque en vez de ir tres años al no tener que llevar el conglomerado académico ¿verdad? llevan sólo el currículo técnico atendemos una población importante no hemos logrado ganar mayor presencia porque la oportunidad es enorme la oportunidad es bastante grande ¿verdad? es importante el número de personas que están en esa tipificación ¿verdad? tienen ganada la secundaria la educación diversificada deben una o dos materias de bachillerato entonces están en un limbo no se sabe de quién son pero en las instituciones técnicas no hemos logrado generar no sé mayor atracción ni de las personas ni tampoco y hay que ser claros de las propias instituciones se nos complica se nos complica a veces llevar a los centros educativos personas mayores de edad cuando la mayoría de la población es menor de edad y a pesar de que tenemos un estado legal bastante amplio es complicado es complicado para los directores combinar estas poblaciones de este tipo ¿verdad? es una complicación sin embargo seguimos potenciándola ¿cuánto se le da en este caso de una persona que ya ha tomado menos de los 18 a los 21 años puede ingresar al plan a los años sin embargo cerramos a los 18 y 19 años ¿sí? porque después de ahí existen ya las otras modalidades ¿verdad? que son bastantes y aquí tengo una compañera directora regional y tengo varias supervisoras regionales que pueden ampliar el tema al final en temas de requisitos de ingreso de todas las modalidades que tenemos llámese Marco Tullus al azar si ves vespertino noche tenemos tenemos los IPEC tenemos los INDEAS tenemos los liceos nocturnos tenemos N cantidad de modalidades la OCDE nos dice algo muy no espero estarle quitando los bolados a la compañera de la padrera que está en la charla de la OCDE pero la OCDE nos dice que nosotros el problema del sistema o las oportunidades de mejora en el sistema educativo de Costa Rica no está por falta de modalidades es un tema que trasciende a otros elementos sociales pero no por falta de modalidades mi señora las secciones técnicas nocturnas por el tema de la práctica supervisada y porque hay que diluir todo el programa de estudio en 20 horas mientras en el diurno nosotros trabajamos 40 horas en el diurno lo podemos hacer solo 20 horas entonces dosificamos los programas de estudio para poder llegar al total de horas porque son los mismos programas de estudio verdad la variación debe de ser en las estrategias de mediación pedagógica con las cuales trabajamos pero el programa de estudio es el mismo escalafón y la misma mapa y malla curricular en términos de horas bachillerato también lo dosificamos en los 3 años ya en la sección técnica nocturna no porque uno de los requisitos es o ser bachillero tenerla diversificada aprobada inserción laboral este es el estado real de la situación es un dato que nosotros insistimos a partir de septiembre del 2014 yo establecí en la dirección la creación y la generación de estudios de inserción laboral porque no no se tenían y hoy tengo entonces la inserción laboral del 2014 2015 y inserción laboral 2016 es un dato que a nosotros nos sirve para darnos una idea de qué es lo que está sucediendo con nuestros egresados pero también es un estudio que nos ayuda a mapear la realidad del mercado laboral entonces tenemos un comparativo 2015 2016 que ha sucedido con nuestros egresados yo leo para ustedes nosotros lo definimos entre los estudiantes que solo estudian los que solo trabajan los que trabajan estudian y los que no están haciendo nada ni están estudiando ni están trabajando aunque pero es un esa es la palabra ¿verdad? que usamos los ninis pero los ninis míos yo les llamo los míos son diferentes porque estos si son titulados ¿verdad? estos si son titulados entonces en el 2015 los las personas nuestros egresados los que solo estudiaban era un 43.2% eso significa que prácticamente la mitad de nuestros egresados están migrando directamente a la universidad y este estudio lo tenemos diluido cualquiera que lo tenga con todo gusto se lo podemos facilitar el estudio lo tenemos diluido por comportamiento nacional regional institucional e incluso puede llegar hasta el nivel de inserción laboral que tiene cada docente de este país 7363 docentes son los de educación técnica y podemos llegar a ese a ese insumo incluso entonces el comportamiento en 2015 era 43.2% solo estudian al año siguiente esto bajó a un 36% de los que solo estudian hay comportamientos interesantes en la península de Osa por ejemplo es donde tenemos mayor número en Osa es más de un 58% del total de los egresados migran de forma directa a la universidad entonces si bien es un plus de la educación técnica en números reales y en términos de competitividad y productividad ese no es el fin de la educación técnica puesto que hay un ancho de banda que nosotros deberíamos atender de mejor manera entonces cuando vamos a preguntarle a los muchachos porque si está estudiando agroecología termina en la universidad y no aplica en una especialidad que podría tener un nicho productivo en la propia región la respuesta es muy sencilla el 60% de los egresados por ejemplo del CTP de Osa cuando están en quinto ya tienen aprobada una beca total para ingresar a la universidad pública entonces pues no puedo decir que utilizaron el colegio técnico como un trampolín el conocimiento que se adquiere las habilidades y las competencias no son nada despreciables está más que comprobado que el comportamiento de un estudiante universitario ingresado a un colegio técnico es totalmente diferente al que ha venido de un sistema académico pero tenemos un diluyente ahí entre la inversión y el impacto de los recursos que nosotros estamos generando acá los estudiantes que usan hacer la combinación trabajar estudiar en el 2015 era un 23% en el 2016 los que trabajan y estudian aumentó o se mantienen perdón en un 23% los estudiantes que solo trabajaban en el 2015 era un 17% y los que solo trabajaban el año pasado aumentaron a un 21% entonces se redujo los que solo estudiaban aumentó los que se dedicaron exclusivamente a trabajar pero también aumentaron los minis como dice el compañero del 2015 de 16,5 aumentaron a un 20% entonces a estos hemos estado rastreándolos o sea por qué no están estudiando ni están trabajando y las respuestas pues obviamente son diversas este ha sido un trabajo este es un trabajo estrictamente de campo porque lo hemos hecho y literalmente a pie lo hemos hecho por teléfono ¿verdad? hemos tomado a muchas personas desde mi dirección y hemos llamado uno a uno a los egresados para poder tener un dato porque cuando lo hicimos por correo electrónico todavía estoy esperando que muchos me respondan y son datos que todavía no hay no hay una política de que las instituciones recojan esos insumos que ya estamos tratando de ir fomentando que esto se dé entonces cuando les preguntamos por qué es que no están estudiando y no están trabajando muchos dicen que están esperando a que mi papá recoja el dinero para poder matricularme en la universidad otros están esperando la segunda oportunidad para aplicar para las universidades públicas otros están esperando ingresar al INA entonces tenemos un aumento de prácticamente 3,5 puntos porcentuales en los NIMIS que están esperando ¿verdad? pudiendo aplicar y pudiendo hacer este esta combinación de trabajar y estudiar también lo matamos ¿verdad? ¿verdad? merece un comentario en el sentido que si un un es tengo el colegio técnico que es una opción creo que es mi mejor opción para ver la gente de trabajo me inscribo por el público pero los datos que me estaban indican que hay en el miedo una opción pero es del 56% este más reciente y un 60% uniendo los que digamos estudian algo a los recuerdos pero están creando derechos ya no están laburando lo que lo que lo que lo que lo que lo que no no hay articulación claro de hecho como les digo es un objeto de estudio permanente en nuestra dirección pero de igual manera pues nos caracterizamos por ser proactivos entonces no nos hemos quedado solo analizando hemos creado algunas estrategias para tratar de paliar precisamente con ese comportamiento verdad no es un el tema trasciende a hacer más atractiva la educación técnica el tema trasciende a las oportunidades y el gran y para ir adelantando el gran avance en esto es el marco nacional de cualificaciones que es una es un camino muy claro que la sociedad costarricense empieza a tener desde el año pasado para poder entender cuál es el camino para llegar a una vida de éxito y alcanzar un mejor buen vivir como les digo el comportamiento en las zonas rurales es muy parecido es donde más tengo personas que migran directamente hacia la universidad y la razón es esa aquí es donde a veces el destino nos juega pasadas interesantes verdad uno los colegios técnicos profesionales están instalados normalmente en zonas de oportunidad ¿si? entonces tampoco uso hablar de pobreza ni de vulnerabilidad eso es un asunto que yo tengo mis percepciones personales no la puedo profundizar acá cuando tenemos zonas de mayor oportunidad ¿verdad? en esas zonas de mayor oportunidad es donde hay mayores acciones ¿verdad? me explico la zona de Osa por ejemplo está catalogada como una en donde hay mayor pobreza es tema entonces a eso es a lo que yo me refiero una zona de mayor oportunidad bueno hay muchísimos programas de acción social como la creación o la orientación de n cantidad de becas del sector educativo superior ¿me explico? entonces claro es fácil migrar hacia allá el problema real aquí es uno no tengo datos de la inserción laboral de los egresados de la universidad sin embargo voy a ser muy concreto en otra diapositiva que viene un poquito más adelante con ese tema 10 minutos la inserción laboral entonces también la tenemos mapeada por modalidades entonces cuando nosotros vemos la gráfica en el sistema diurno los estudiantes que trabajan y estudian alcanzan un 15% el plan a dos años alcanza un 30% el dato que llama la atención el dato que llama la atención es que de los que menos estudian y trabajan de mis egresados son los de las secciones técnicas nocturnas entonces esa fue mi expresión cuando yo veo los datos y yo digo pero se supone que los de las secciones técnicas nocturnas estamos equivocados según los datos son los que menos lo están haciendo probablemente probablemente por ejemplo las secciones técnicas nocturnas es el anaranjado más claro pocos solo estudian pero muchos ni estudian ni trabajan después de salir de la sección técnica nocturna aquí está el dato es este que está acá entonces claro que son cosas que sorprenden por estos datos nos ganamos la oportunidad de recibir una auditoría externa y hoy tenemos los resultados de la auditoría de las secciones técnicas nocturnas en concreto hay que reformular hay que reformular el tema de las secciones técnicas nocturnas para poder tener mejores resultados de las secciones nosotros encontramos dos razones porque hay una diversificación del currículum las dos razones principales de alimentación y transporte sin embargo el dato lo que nos dice es que después de que se egresan de la sección técnica nocturna aún así todavía no trabajan y no estudian ¿me explico? entonces entonces estamos mapeando si es un asunto de pertinencia porque ya tiene el título ya tiene el conocimiento ya tiene la competencia ¿sí? adelante vienen un par de datos que terminan con el dato la oferta educativa está de esta manera ya se los había adelantado bastante concentrados en el tema de comercial y servicios y detenidos por especialidades la especialidad que más repite en los centros educativos a nivel nacional es la de contabilidad con un 57,2% del total de la oferta educativa secretariado ejecutivo ejecutivo para centros de servicio informática empresarial esto que está acá estas tres primeras me generan el principal gran reto los grandes desafíos los grandes desafíos los mapeamos de esa manera definitivamente tenemos tres ejes principales aumentar la cobertura mejorar la calidad educativa y de la educación y mejorar la articulación para aumentar la cobertura del 19,5% que les decía cuando iniciamos estamos trabajando en la maximización y potenciación de los recursos asociados por eso les decía mejorar este número no significa hacer más colegios técnicos nuevos no necesariamente esa es la salida en el plazo inmediato primero tenemos que solucionar un tema importantísimo que es el tema del financiamiento de esos colegios técnicos si no tenemos cómo financiarlos entonces es ilusorio abrir más colegios técnicos si no podemos dar una educación de calidad y trabajar con la producción comunitaria para mejorar la calidad de la educación técnica tenemos que trabajar definitivamente en reducir la brecha esto es una recomendación de la OCDE tenemos que trabajar fuertemente en reducir la brecha entre el mundo educativo y el mundo laboral es un tema que trasciende a la pertinencia mejorar la empleabilidad trabajar en los programas de estudio reglamento de evaluación de los aprendizajes pasantía inserción y prospección laboral desde lo regional hasta lo nacional tenemos que trabajar en mejorar la articulación para crear una educación continua continua de nivel a nivel verdad es diferente de la educación permanente educación permanente con que estés matriculado en cualquier curso estás permanentemente estudiando más en cambio la educación continua si te ofrece un caminar de un nivel a otro eso entonces lo reducimos a esto de los grandes hallazgos un solo enfoque necesitábamos entonces o necesitamos definitivamente enfocarnos no podemos seguir haciendo un montón de cositas algún experto integrado internacional cuando estamos en UNESCO nos dice los ticos son muy propositivos pero no tan proactivos y eso me dolió pero la verdad es que tiene bastante razón en lo que está diciendo entonces necesitamos enfocarnos nuestro enfoque iniciamos con una transformación curricular una política curricular aprobada por el consejo superior de educación en donde tienen todos los elementos de un sistema educativo esta transformación curricular que tiene sus ejes de el pensamiento crítico mejorar las formas de pensar las formas de vivir en el mundo las herramientas para integrarse al mundo y la forma de relacionarse de todas estas dimensiones y esa transformación curricular en educación técnica nos enfocamos específicamente en el mejoramiento de la ampliabilidad que es un eje temático bastante bastante amplio y de este mejoramiento de la ampliabilidad dos estrategias la primera la flexibilización curricular y aquí retomo entonces el tema de nuestros programas de estudio si nuestros programas de estudio son cíclicos la forma de hacerlos más dinámicos es crear flexibilizaciones curriculares de manera tal de que con esa flexibilización yo pueda atender las especificidades del mercado entonces San Ramón para tomar un ejemplo aquí de la zona de Don Javier San Ramón está incursionando fuertemente en el tema del carbono neutro y de las energías renovables pero eso no significa que nosotros tengamos que hacer una especialidad nueva más en informática en carbono neutro por ejemplo sino que lo que tenemos que hacer es una informática con énfasis en carbono neutro o en energías renovables eso es una flexibilización curricular y esos ya están consejos superiores de educación aprobados del 2003 entonces nosotros lo que estamos haciendo es utilizando la herramienta que tenemos desde hace muchos años aprobada y estamos trabajando entonces en los troncos de flexibilización aquí es una relación one and one la institución y el mercado laboral porque tenemos que trabajar en educación técnica a la carta no podemos seguir como lo planteaba al principio diciendo esto es lo que tenemos al sector laboral empresarial esto es lo que tenemos y como decimos popularmente jueguesela ya a estas alturas del partido nos estamos dando cuenta de que no está siendo suficiente y los números del comportamiento laboral así no lo están diciendo cinco minutos dice el compañero dentro de esos grandes hallazgos cuando nos enfocamos en el mejoramiento de la empleabilidad y estos dos ejes tenemos ahora sí los grandes retos mejoramiento y financiamiento nosotros trabajamos con la transformación curricular de esa transformación curricular rescatamos un eje mejoramiento de la empleabilidad para mejorar la empleabilidad es claro vamos a la causa en raíz los programas de estudio vienen programas de estudio totalmente diferentes más dinámicos las mallas curriculares son más específicas más en bloque hemos eliminado una serie de apéndices que tenían nuestras mallas curriculares y le metimos eliminamos muchos ejes transversales por una sencilla razón y esto también lo digo con cuidado y con todo respeto pero para muchas personas de la educación técnica lo transversal era sinónimo de que si quería no lo hacía entonces para eliminar eso vamos a la causa de raíz entonces quitamos todo lo transversal y lo pusimos de forma curricular es el camino que yo tengo para poder hacer cumplir con aquella cartera de competencias para la empleabilidad que nos exige la sociedad en el día de hoy pero para poder nosotros alcanzar todo eso trabajar en el tema de mejoramiento de las pasantías mejorar la empleabilidad es hacer a las personas más empleables que cada vez tengan más cantidad de características de competencias de habilidades de destrezas de cualificaciones para que el empleador lo absorba pero no solo que lo absorba sino que le pague pero que le pague en un escalafón superior para nosotros alcanzar esto tenemos que trabajar con lo que tenemos visitas técnicas pasantías técnicas porque solo la práctica supervisada es insuficiente hemos presentado la modificación ante el consejo superior de educación que le permita a los y las estudiantes tener la oportunidad de tener mayor presencia en las empresas para aplicar esos conocimientos y ampliar el espectro lo que yo le digo popularmente generar carácter laboral aún siendo estudiante necesitamos entonces para alcanzar todo esto el gran reto mejorar el financiamiento la ley 73-72 el primer repósito de la ley 73-72 que es la ley que se utiliza que tenemos para el financiamiento de los colegios técnicos profesionales el primer repósito es eso en el 2002 y la ley pues se nutre del 5% del superávit del INA o en su defecto de él cuando no haya superávit